Cada comunidad dio a conocer al Partido Socialista Unido de Venezuela su compromiso con la revolución, destacando su papel fundamental en la sociedad a través de estas maquetas. Nuestras UVC han realizado una maqueta de su sector, su jefe de calle, jefe de comunidad, integrado con la UVC, para así hacer el levantamiento de los votos duros, votos opositor, votos blandos, y no solamente los votos, sino la caracterización social de cada uno de esos electores. Tenemos parto humanizado, lactancia materna, el carnet de la patria que llega a todos los hogares, a través de hogares de la patria. Hoy nos conseguimos trabajando con el pueblo de las comunidades indígenas de Guanape, un territorio ancestral del municipio Manuel Ezequiel, Brusual. Hemos visto como 37 comunidades y sectores se han dado cita en esta cancha para trabajar la cartografía desde la UVC, desde el trabajo casa a casa. Feliz porque allí estamos conociendo la realidad a través de las maquetas, a través de las exposiciones, ya podemos conocer cuántos votos duros, cuántos votos blandos, cuántos votos opositores tenemos en cada sector. En la Escuela Agricológica La Florida, antes de él tuvimos un encuentro bien bonito con unas comunas que vinieron hasta la vía del Brasil. Este tipo de actividad busca conocer las debilidades y las fortalezas de cada comunidad para trabajar en conjunto y consolidar al pueblo venezolano. En la Cámara, Jorge Cermeño y quien se reportó para ustedes, Jesús Velázquez, Óptica Nacional.